Todos los inconvenientes generados a partir de esta clausura que ordenó el gobierno porteño en un centro de derivación de pacientes COVID positivo que están afiliados a la obra social al PAMI. En este sentido, la titular, Luana Volnovich, dijo que van a concretar una denuncia judicial. Me comuniqué con el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, que no me atendió, pero se comunicó conmigo Felipe Miguel, que es el jefe de gabinete de Larreta. Nosotros íbamos a presentar un amparo, obviamente, porque nosotros tenemos la obligación, o por lo menos sentimos que tenemos la obligación de resguardar los derechos de nuestros afiliados, por lo cual nosotros íbamos a hacer un amparo, porque el amparo es la herramienta que nosotros tenemos para que esto se resuelva de forma inmediata. Antes de presentar el amparo fue que decidí llamar al jefe de gobierno, y ahora lo que vamos a hacer es tener alguna reunión para ver si lo podemos resolver, inmediatamente. Esto fue una decisión política. Los inspectores vinieron con la raja de clausura en la mano, vinieron a clausurar el hospital, por lo cual lo que le estamos pidiendo al jefe de gobierno es que ahora tenga la decisión política de abrirlo. ¿Se toma como una represalia por el día de la vacunación, señora? Absolutamente. Fui una de las voces que se levantó para manifestar la duda que teníamos del maltrato, sobre el maltrato a los afiliados de PAMI y otros que no han afiliado de PAMI en la vacunación. Y entonces, si esto es una represalia por haber tomado yo el rol de ser defensora de un sector que yo veía que estaba, que se la agarnen conmigo, pero que no tomen de rehenes a 71.000 afiliados que se tratan en este hospital, porque es un drama sanitario y es una irresponsabilidad. ¿Qué quiere entonces, para los que están escuchando, cuándo se reúnen y cuál es la vida de solución para clarificar el servicio de cada sexto hospital? Yo pretendo que la solución sea hoy mismo.